Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana, estación central, segundo caro del ferrocadil que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podrá de nuevo respirar adentro y hondo alegrías del corazón. Y no me fijas, pobre poli dejando así, sabes que estoy contento, donde es que voy a venir. Vamos. 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 Estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!